Hola, espero que estés teniendo un día muy hermoso y que te encuentres muy bien. Hoy elaboraremos el bordado de esta flor con una puntada muy sencilla. Usaremos la aguja del número 6 y la anilla en doble hebra. En esta puntada vamos a usar este tono de hilo para bordar. Vamos a aplicar un punto de relleno simple. A continuación te muestro cómo hacerlo. Gracias. 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 Nos vemos en la siguiente puntada. Gracias.